Hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer este arroz que sirve como una rica guarnición que va muy bien con muchísimos platos o también para comer sol hoy les traigo mi versión y explicación de cómo lo hago si cocinamos una taza de arroz serán dos tazas de agua recuerden que por cada taza de arroz deben añadir el doble de agua ya que se evaporará con el calor que genera durante la cocción esta es la forma como mi abuela hacía el arroz y le juro que no falla y queda perfecto en una cacerola añadimos una cucharada de aceite de girasol maíz o oliva también pueden utilizar mantequilla añadimos la cebolla picada bien chiquita y cocinamos hasta transparentar vertemos el arroz y mezclamos de forma de que cada grano quede nacarado es decir impregnado en el sofrito luego colocamos el medio líquido yo utilicé agua pero también pueden utilizar caldo salamos yo utilizo sal gruesa y la mido con el hueco de la palma de la mano esperamos que rompa el borr y tapamos con la tapa si no pueden dejarla destapada pero deben cuidar la cocción dejamos cocinar de 8 a 10 minutos o lo que demore en absorber el agua a fuego lento servimos para que no se siga cocinando la clave es dejarlo que se cocine solo sin batir porque el batido hace que se libere el almidón lo que generalmente hace que quede pastoso y no se separe prueben hacer esta sencilla receta fácil de hacer muy sabroso sin necesidad de utilizar muchos ingredientes lo pueden comer solo o con pollo cerdo vegetales frutos secos hongos garbanzos con lo que se les ocurra y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chau